Mirá, voy a ir del final al principio. Especialmente para mí es una reacción abrupta lo que hace, en este caso, su pareja, su novia. De alguna manera, romper la nota y... Me fueron abrupta y hasta diría violenta de decir... De alguna manera querer expresarse. Más allá de querer imitar a Mariana por tenirse de rubia. Pero bueno, eso por una cuestión más que nada personal. Lo digo, pero... Más allá de eso, la verdad que creo que... Que creo, de alguna manera, es abrupta, es violenta y no nos deja más que de alguna manera pensar de ese día 5 de junio, donde una amiga de Mariana recibe toda esta agresión. Es la misma reacción, no queda otra. Sigue siendo violento. La misma reacción, vos decís que... Como dije, de atrás hacia adelante. Pero vos decís que Sofía tuvo la misma reacción en cámara en la nota que con la amiga de Mariana. Exactamente, esa abrupta parte de la nota no estaba hacia ella, estaba hacia Claudio Polcaneje ahí. Así en forma introspectiva, rápida, se mete. Y de alguna manera, la verdad es meterse en algo que por ahí no tiene una competencia, o por lo menos ella no es forma aparte. Por eso, empezar de atrás hacia adelante implica remarcar estas circunstancias que con el tiempo nos va a dar la razón de que son violentos. Pero doctor... Porque esa actitud fue violenta de alguna manera. Era una nota placentera, la llevaba bien. Yo devuelvo a repetir. Felicito al notero, con buena predisposición, sin atropellos, sin nada. Pudo dar la nota excelente. Creo que eso es... Pero, perdón, Pablo. ...dilo destacarlo. Perdón, Pablo. Perdóname que te vuelva a preguntar. ¿Cuál es la parte en donde los ves violentos respondiendo? Porque de verdad, no sé a qué te referís. No termino de entender. Ella, a ver, la nota, vos determinás la actitud violenta, especialmente en esa intromisión, para mí, violento y abrupto, de una persona que no estaba siendo... Entrevistada. ...forma parte de la nota. Ajá. Simplemente eso. Por eso, yo lo genero como violento. Segundo, en cuanto a la nota, se va a hacer justicia y riéndose él, la verdad, creo que no tenía otra escapatoria y la verdad, todos piden justicia y la verdad, nosotros también. Lo que pasa es que es amativo. Y así la justicia, así la justicia determinó el procesamiento. Opa. O sea, que acá nos queda otro paso más que la elevación a juicio, o el requerimiento de elevación a juicio con la imputación, y ya siguiera la etapa del proceso, en este caso, del juicio oral. Pablo, Pablo, ¿cómo está Mariana? Mariana, hoy a la mañana que pudimos hablar, y hasta hace una hora pudimos hablar, la tranquilidad de la mañana que el pájaro, que el pájaro ya no está más en España, que no está siguiéndole los pasos, que no va a la peluquería donde va ella, porque no es que fue a España, sino que fue también a la peluquería donde va Mariana. Van a la casa de Marbella. Pero también irrumpió esa versión de que había irrumpido en la mansión de Marbella, invitándola a retirarse. ¿Es real? No, nada. Nada de eso. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Ajá. Pero cuando fue a la peluquería de Mariana, ¿Mariana estaba así? ¿Él cegó a violar la perimetral que tiene? No, no, para nada. No, no, no violó la perimetral. Lo que él hizo es no informar a la justicia de que se había ausentado, o en este caso que en realidad tiene que informar previo, que la intención de ausentarse, los lugares donde va a estar, y no seguir mintiendo, porque de alguna manera dijo que iba a estar en España y los últimos días lo pasó en Italia, en Milán. Entonces, de alguna manera sigue mintiendo la jueza, la jueza se sigue creyendo esta historia y la verdad se pasó por España e Italia. Doctor, cuando lo ve usted, a Claudio Paul Canija, porque hizo foco sobre Sofía, su pareja, ¿qué siente? ¿Que es una persona que realmente no se puede defender ante la justicia por las pruebas que ustedes tienen? Porque si no, tampoco tiene derecho a réplica. No, no, excelente la pregunta. ¿Qué es lo que miramos de acá? Primero, que se ajuste a derecho. Que el próximo día, primero de agosto, el martes, así lo impuso la jueza, se presente con el documento, con el pasaporte... Pero doctor, discúlpeme, ¿dónde no está derecho? Y de bueno, de ahí... No, si se presenta el martes, si se presenta el martes, ¿dónde deja de estar a derecho? Hace un mes no se presentó. No, no, se presenta a derecho, se ajusta a derecho, y la jueza determinará, porque, tengamos la letra chica de la jueza que dijo, extraigase copias y cláverse un acta. Porque si de alguna manera, ello constituye alguna desobediencia, artículo 239 del Código Penal, lo que hace es extraer testimonio y armar un incidente, en este caso será por otro tipo de delito, o investigará este delito, si hubo una desobediencia en concreto. Por eso es lindo que se ajuste a derecho, y el martes, la jueza lo va a estar esperando, y nosotros, con mucha ansiedad, vamos a ver qué va a decirle a la jueza. La captura internacional fue rechazada por parte de la justicia, y a mí me quedó algo picante. Usted dice que Sofía actúa como solía actuar Mariana, que la quiere imitar. A ver, en realidad la copia, todos los conocemos. Si uno va a Instagram de ella... Perfecto, pero si usted dice que la copia, entonces que Mariana es violenta también, entonces pues si dice que... No, no, la copia en su forma de vestir, en los lugares donde... La copia en su forma de vestir, termina siendo rubia igual que Mariana. Después en España termina siendo la peluquería, a la peluquería importante, que hay dos peluquerías, uno en Mardinsa y otro en Madrid. Doctor, pero eso no es delito. Eso no significa... No, no, es que nadie está diciendo que es delito. Yo no digo que es delito. Pero por ahí no le copia, a lo mejor él le pidió que se ponga rubia. Ah, por ahí... Bueno, puede ser la opción, que él le pida... No, pero pasa mucho. Pero sería más enfermo eso. Es un buen punto. A ver, Cazorla, me parece... Cazorla, me parece que no son elementos judiciales, doctor, igualmente. Yo estoy con vos. Lamentablemente, en algunos pasajes, estimado colega, no lo acompaño. Primero, contestando un poquito algunas de las cuestiones que comentó. Él no pidió en ningún momento justicia. Cuando Matías le pregunta acerca del proceso judicial, dijo que no iba a contestar por el momento porque no le parecía ni la oportunidad ni el lugar. Nosotros los abogados aconsejamos que no hable públicamente, sobre todo con un tema tan delicado y con un procesamiento sobre la cabeza. Y la segunda cuestión, cuando le pide, a través de seguramente de su patrocinio, que regrese Claudio Polcanicia, de Madrid, la jueza le contesta que no resulta en lo absoluto, en la inmediatez, y recomienda que venga dentro de las próximas 72 horas reanudada la actividad judicial. Con lo cual, no veo ninguna urgencia, ninguna desobediencia. A ver qué dice... Es cierto que probablemente no avisó los lugares puntuales, pero él tenía que decir cuándo se iba y cuándo vuelvo. ¿Qué dice, Olivera? Bueno, pero en ese contexto, un solo hecho no implica nada. En este caso, está bien, dijo la jueza, no hay apuro, no es urgente que venga, está perfecto. Pero en realidad lo que se trató, se comprobó varios hechos, especialmente que es repetitivo. Él se ausentó el año pasado y también no avisó. Simplemente ahora dijo que venía el día 8 y tampoco vino el día 8, terminó llegando hoy 27. Entonces, es una mentira tras de otra que quedan documentados porque, de alguna manera, el patrocinio, su abogador, escribe y, de alguna manera, certifica que es verdad lo que está diciendo. Y la justicia... el objeto procesal. No hace el objeto procesal. Porque la sujeción al régimen, en este caso... Ay, si se ponen así... Si se ponen así de técnicos, no se entiende. Un momento, un momento. Le pido, por favor, tanto a Cazorla como a Pablo Gómez Olivera. Nosotros, de abogado, nada. Entonces, nos piden sencillo. Yo no quiero hablar. Vamos a hablar. Aclaro este punto para que se entienda. Dale. El objeto del proceso, cuando hablamos del objeto del proceso, es el abuso sexual. Sí. El procesamiento que pesa, semiplena prueba, indicios vehementes, sobre Claudio Polcanigia en función de la denuncia que inició Mariana Nani por un hecho que ocurrió el 6 de mayo del 2018 que lo hizo dos años después. Perdón, Cazorla, ¿no te parece que por ese hecho que lo están acusando, él debería, Claudio Polcanigia, presentarse el día que le dicen y no estar dando vueltas y esperar? El 1 de agosto. Él se presentó indagatoria el día que le dijeron. Está bien. Bueno, pero eso está mal. Porque cualquier otra persona debería hacerlo, digo, ¿no? Yo quiero ir un poco... No, no, la sujeción al proceso tiene sanciones. Si vos, a vos te dice la jueza que tenés que cumplir determinadas pautas de conducta y no la cumplís, te impone sanciones, pero eso no te hace más culpable del abuso sexual. Ah, no, es muy interesante eso que acabas de explicar. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, está bien. El comportamiento que a mí me exige un proceso judicial no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. Pero yo quiero ir con el doctor. A ver, el pájaro dijo se va a hacer justicia para que entienda a la persona que está ahora viendo a la tarde. Se va a hacer justicia, según el pájaro, significa va a ser absuelto. Mariana Ananis está mintiendo. ¿Usted qué va a decir? Se va a hacer justicia porque Mariana Ananis tiene razón. ¿Quién va a ganar esta batalla y quién tiene la prueba para demostrar eso? Bueno, a la prueba me remito. Primero voy al autoprocesamiento. En este caso, para que se diga autoprocesamiento tiene que haber elementos, pruebas suficientes para de alguna manera someter a este caso a Claudio Polganija a un proceso que va a terminar en un juicio oral. Por lo cual, entiendo con las pruebas, más allá que uno tenga intenciones y uno pueda, yo voy a defender a mi clienta, en este caso a la cual represento, más allá de las intenciones que tengo, voy a las pruebas porque uno puede tener más allá disposición o determinar si, bueno, voy a salir absuelto, pero yo fui a las pruebas y creo que ustedes todos los tenemos en lo que es el autoprocesamiento en las pruebas. y en el punto que habla de las libertades habla del comportamiento. Por eso, no es objeto de una investigación, no, no, pero toda persona que está implicada y cualquiera, cualquier argentino, cualquiera que esté en la Argentina que esté implicada en un proceso penal se somete a una regla de conducta que pone el juez. Esa regla de conducta es determinar si uno va a viajar afuera, informar. Ahora se trasladan más de 24 horas, informar.